y la traigo tanta pila en la cámara porque le usé, pero aquí empieza lo bueno esta es la primera parte, esta parte está flow y también está como ancha y limpia siempre la paso por aquí, es más rápido, antes como que no estaba en esta opción aquí hay que colear un poquito, está sucio, pero es más divertido no hay necesidad de pasarnos de lancha es que con la lluvia aquí baja el agua esta pendiente está bastante buena, la neta los que limpiaron esto son muy trabajazas, no sé qué más pero quedó hermoso aparte si eres principiante te lo puedes echar a tu pasito porque tampoco es que sea extremadamente técnico si está empinado y todo, pero por ejemplo aquí te puedes echar al pasito a la velocidad que tú te sientas cómodo o tienes que matarte obviamente aquí quiero usar los peraltes naturales y irte a las plantas en el primer wey punta que hicieron aquí, la primera versión de esta pista en uno de estos lugares, una de las pruebas de adelante pedí pista el gato no se dio cuenta y se quitó ya muy tarde yo venía muy rápido, no pude frenar y justo cuando se alcanza a quitar pero deja la bicicleta medio así a medio camino entonces se enganchan al pedal con su eece in al barranco o sea no me alcancé al barranco pero no estuve a nada y si no está nada por aquí fue nada más se va que bonito me vengo con cuidado porque estaba asustido en el otro bar normalmente está listo pero la gente puede ver la belleza de este chile aquí está por aquí de un pastor los caminos son los pastores por aquí me quiero desbarrar una patina o si, creo que si me quedé como en el chile esta me supe fue la última vuelta ya venía con los brazos sube y sube la última vez que bajé por aquí no estaba tan fea o sea no está feo pero les digo que hay que agarrarlo por arriba no está no está la necesidad de partimos el chile aquí está la perfección porque aquí existe el barranco a mi derecha así mamá no y aquí pero algo es con las nalgas con la panza en el asiento porque la granita debe estar como a 20 y tantos 25 25 26 yo le calculo igual esta parte en la carrera en el asiento pero aquí está muy fea muy deslamada uuuh me tocó wow creo que hasta vamos a tener que caminar ah que verga y aquí ya se pone bonita ahi te toca la llanta a las nalgas literal ahi te toca la llanta a las nalgas literal ahi está perrísimo aquí a mi derecha arriba está la cueva del sol creo nunca he ido ay wey uuuh ven esas pinche piedras te sacan casi me la me odio cinco wey está bien feo wey ah aquí con mucho cuidado que porque voy muy despacito esas piedras molas es cuando te sacan cuando vas así despacio y creo que esta madre ni siquiera se puede dar ahorita o si no está muy deslavado o sea normalmente aquí pasas hacia acá y si lo alcanzas a dar pero ahorita como está el deslave allá arriba de la cueva del sol como que se ve hasta pintado se ve una cosa roja esta 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 increíble como como pega el el sol de frente esto a lo mejor se se puede dar que es un botuda barranco pero ay dios ay dios ay dios oye en que arreba esto lo bajamos como sin nada wey pero obviamente más limpio Ya no hay Z Está horrible Llevo sin freno, trasero es como si Aquí ya empezamos a A ver potrero Bueno, menos nada más Abrirse bien, cuerpo atrás Es que el pedo es Si ven el barranquito a mi derecha Aquí está como que todo lo que está Barranquito por ahí Apenas la di Osea como a un kilómetro por hora Pero salí Tendría que iría del lado de tan lento si iba Creo que queda una Ah bueno, nada más nos dimos una No hay pedo Si estaba muy deslavado No estaba ni de pedo que iba agarrando Y otra Si tú ves hacia donde vas Y la bicicleta solita Llega Uno más Cabe destacar que cuando está limpio esto Aun así los montañerillos Bueno Los exponentes nacionales Se tienen que bajar a A dar esas vueltas Porque la neta En la tercera vuelta Cuando bajas esa madre Ya traen los brazos destrozados Y la neta no está Bueno Se siente arriesgado Y luego por aquí está el shortcut Por aquí es la derecha A ver cómo está Está bastante bueno Puedes bajar por la izquierda Que es más fácil Y aquí es más Más infinado Cuerpo hasta atrás Obviamente aquí un dropper Nos ayudaría Pero No queremos cargar conceptos Durante ocho horas No lo vas a usar tanto El dropper No es como que te va a desoperar Con los destes Y luego como que Aquí por ejemplo Ya se subió el freno Y acabamos la bajada Detrás del lecho del río Fue